¿Qué pasa, Zumbogs? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un top 5 de páginas de gambling, de player unknowns, del PUBG, hombre. Y no os preocupéis, diréis, es que yo, Fambi, yo no juego a players, yo ni siquiera tengo el players. Pues no os preocupéis, ¿sabéis por qué? Porque si ganáis skins podéis venderlas o cambiarlas por skins del counter, en Opskins o en cualquier otro lado. O sea, simplemente, al fin y al cabo lo que estáis ganando es dinero gratis, dinero sencillo, con mis códigos de referido y con algunos daily bonus que tienen estas páginas que ahora veremos. Va a ser un top 5 muy rápido, solamente va a ir pasando por encima sin apostar, a excepción de la primera página, por lo menos sí que voy a intentar apostar. Porque este vídeo ya lo he grabado, pero no se ha grabado la pantalla, así que no habéis visto cómo he ganado estos pedazos de pantalones aquí blancos, súper guays, por un dólar. Les he apostado, me parece que eran 30 centimos y los he sacado con un dólar, que es lo que valen. Y pues nada, no lo habéis podido ver, pero aquí están, acabáis de ver cómo me lo acaban de enviar. Y nada, vamos a entrar ya en la primera página, que es The PUBG. Ya la tenéis en pantalla, zumbados, esta página es muy buena porque... Uno, no necesitáis depositar para retirar skins, yo esa skin la he retirado sin depositar nada. Dos, tenéis un daily bonus de 10 céntimos, hasta un total de 1,50. Más mi código de referido, que ya veis que aquí acabo de cogerlo, es que de hecho hace un cuarto de hora que he cogido los 10 coins que dan cada día. Y luego también el código de referido, que lo tenéis aquí. Os dejaré en la descripción el enlace, que es mucho más sencillo de copiar. Y os dan 50 céntimos, es decir, en total, 2 dólares totalmente gratis con esta página. No, es que no sé qué podéis pedir más de una página, esta la tiene todo, la verdad. Los juegos son los mismos que los de CSGO Fast, vemos que son de los mismos creadores. Tienen el Classic Game, que es el Jackpot, el Fast Game, que es el Coin Flip, este triple que tienen. El Double Game, que es la ruleta, el Crash, que es el típico Crash de toda la vida, que yo no sé por qué no carga. King of the Hill es un juego nuevo en el que si nosotros apostamos en una de esas dos partidas y nos quedamos en el número en la primera posición, cuando este tiempo acaba, vamos a probar, pero lo dudo mucho. Vale, no, de hecho ya se nos ha colado alguien. Si llegamos, si quedamos en primera posición nos llevamos todo lo que ha acumulado, es decir, todo esto. Y finalmente el Craft, que es como un upgrade, es tan sencillo como eso, es un simple upgrade. Vamos a intentar llevarnos algo barato. Intentamos con estos guantes a ver si nos lo llevamos, ojo. Y nos los llevamos, chavales, perfecto. Nos vamos a retirarnos sin depositar absolutamente nada, ¿sabéis por qué? Porque no hace falta depositar, es tan sencillo como eso. En segundo lugar tenemos PUBG Upgrader, una muy buena página también que es solamente de upgrades y un poquitín de trades, digamos, porque tienen estos de restock, en el cual si hay una skin que no tienen en el inventario, te la pueden cambiar por alguna de estas. Y nada, una página en la que podéis probar suerte de upgradear vuestro dinero de referido que os voy a dar. Es decir, poniendo mi código que es zombie, aquí lo tenéis. Os va a dar esos 30 centímetros con los que intentad ganar alguna skin que yo no creo que sea muy difícil. Y obviamente hace falta depositar, pero pensad un poquitín con lógica, chavales. Si depositáis una skin que vale un dólar y tenéis un profit de otro dólar, habréis sacado dos dólares y no habéis perdido nada. ¿Me entendéis? No sé si me entendéis, pero la verdad es que es bastante lógico y bastante sencillo. Vamos ya con la siguiente página. La siguiente es de los creadores de CSGO Empire, se llama PUBG Empire. Si es que no se molestan mucho en crear nombres originales, ya con tenerlo claro ya lo tienen bastante guay. Lo bueno de esta página es que tienen un daily case que podemos abrir cada día. Y ya lo he abierto cuando nos ha grabado la pantalla, me hayan tocado estas botas de dos céntimos que ya es mejor. Es que ya es mejor que CSGO Empire porque en CSGO Empire solamente nos daban un céntimo que en el daily case. Pero lo guay es que podemos entrar en ambas y coger el bonus de ambas. Entonces son tres céntimos diarios que nos llevamos. Código zombie también en CSGO Empire por si queréis pasaros. Y luego los 50 céntimos gratis que es simplemente poniendo aquí zombie. Y además os van a dar tres jackpot tickets, lo cual está muy bien si os registráis en diciembre en su página. Tienen el juego de la ruleta, las tragaperras, que no las recomiendo en absoluto porque son como típicos los juegos single player. En los cuales pues la página tiene el máximo control sobre el juego y eso a mí no me gusta en absoluto. Pero la ruleta sí que está muy muy bien. Hay muchísima gente apostando, como veis, casi 4.000 personas en línea. O sea, vamos, una página de 10. Seguimos con la penúltima página, Lootgrounds en cuarta posición. Solamente cuenta con el juego de la ruleta que, bueno, ya es una página sencilla que tiene las cosas claras. Luego han dicho, vamos a hacer un juego de ruleta para ganar skins del player simple y muy sencillo, chavales. Si dais aquí arriba a la derecha Free Coins, podréis poner aquí el código zombie y llevaros, pues eso, los dinerillos gratis que os dan para empezar a apostar. Además de eso, hacen también sorteos, como veis aquí, hacen sorteitos. Y también tienen estos bonus que es, oye, si nos ponemos su nombre en nuestro nombre de Steam, vamos a llevarnos 5 centimos cada 24 horas que pueden venir muy bien. Última posición, ya tenemos PUBG Depth, que es un poquitín, un poquitín, así como han copiado el diseño de CSGO Fast. Porque como veis aquí, el Classic Game es la típica ruletilla de CSGO Fast. El Fast Game es el Coin Flipers triple de CSGO Fast. Pero bueno, sigue siendo igual de eficaz y la página funciona igual de bien que CSGO Fast. Así que nada, lo mejor que os recomiendo yo es el Crash que tenéis aquí. Y también la ruletilla que tiene, como veis, dos verdes, o sea, tiene el verde y el azul, ¿no? Los dos se multiplica por 14 y está bastante bien, ¿no? Hay bastante gente apostando, ahí se van metiendo con un poco de timidez. Antes había más gente, eso también tengo que decirlo. Mi código de refío en esta página es algo más complicadillo, también lo tenéis en la descripción. Aquí tenéis también si queréis usar el código en vez del enlace, pero es más cómodo el enlace como siempre. Y esto ha sido todo, ¿no? Ya, es que nos podemos despedir en el vídeo porque ha sido un top 5 muy por encima. Si os ha quedado alguna duda de alguna página no os preocupéis, porque yo para mi página, este que tenéis aquí, la zombiskids.com, ya estoy haciendo vídeos para cada una de las páginas en concreto. Por ejemplo, esta de Upgrade CSO, un vídeo cortito, como veis, dos minutitos. Y voy a intentar hacer eso para cada página de apuestas que esté en mi página, en zombiskids.com. Así que recordad pasaros a ver si también un like si os ha gustado el vídeo. Y para más vídeos, pues os podéis suscribir si es que queréis. Así que nada, ¡hasta adiós! ¡Suscríbete!